Oh, 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 oh Atención, Raimel Grabame esto y súbelo Señores, oigan que lindo este Mígalo, oigan Los santiagueros le pagan sus libros A los capitaleños Oye el flow de ese carajito Muy duro Señores, el que está sonando ahí es un artista de Santiago Llamado Salín Ya yo lo había conocido a él Que él andaba aquí con Martínez Prusión y lo recetaba Hace un tiempo El carajito tiene demasiado talento Y para los que no saben señores El Nene de la Menaza Tiene su compañía propia de él ¿Cómo? Pero eso no me salió a relucir La compañía del Nene de la Menaza Se llama Amenazi Inc Él en este sello de hiquero Ya tiene varios artistas Me informan Pero el primero que sale a la república Este artista Salín Que incluso es el tema promocional Del Nene de la Menaza El tema titulado Quiero llevarte El tema ¿Cómo estamos hoy? ¿A 22? Sí El tema lo que tiene son Va para 5 días Ya cuenta con casi 4 millones de reproducciones El video Porque el audio tiene más de 12 millones de reproducciones Pero bien Pero fuerte Hay un movimiento demasiado fuerte En Santiago señores Calidad Hay que estar claro Me excusan los capitaleños Pero los Los santiagueros Tienen una calidad Que lamentablemente Los capitaleños no tienen Y están haciendo otro tipo Tienen un flow duro Están haciendo otro tipo de música Otro tipo de video Mira ese video Otro tipo de video ¿Me entiendes? Y hay muchos chamaquitos Que vienen duro De Santiago del Cibao Que vienen fuertes señores Que vienen fuertes Así que Bendiciones para el Nene de la Menaza Y ojalá que le vaya bien En su proyecto Y lo mejor de todo Que lo ha trabajado callado Jota Sí Que no está haciendo bulto Que no está haciendo bulto Que el que no sabe Cree Ah no El Nene hizo una colaboración Con ese chamaquito ¿Tú me entiendes? Tú sabes Tú sabes lo que se mueve Pero como quiera Ojalá Todos los raperos Todos los artistas Hagan eso Trabajen callado Y que metan mano Claro Porque hay artistas Que después que el alfa Filmó la manta Han querido firmar Mírate el ejemplo de Chimbala Filmó un carajito Muchos talentos tienen Pero no ha hecho nada Quien más el mayor Le hizo el bulto Que filmó a A A Chili Cruz No hizo nada Ya lo sabe Mr. Blano pega un disco Y dizque filmando una gente Va a seguir Dizque filmando una gente Es que Es que A veces Cuando yo veo Que estos muchachos Salen diciendo Que filmaron Cuando en su gran mayoría No invierten en su carrera Yo digo Lo que están haciendo Es un bulto Ya lo sabe Así que Bendiciones para el nene Y su equipo de trabajo Atención mi hermano Milton Millón de bendiciones Para ti Un fajador Milton Un promotor Viaja guardia de Santiago Que el nene lo incorporó A su equipo de trabajo Y está haciendo bien El trabajo Porque gracias a Milton Es que yo estoy haciendo Este comentario del nene Ya Me entiende Él me mantiene todo informado De lo que está pasando Con el movimiento En Santiago Y está trabajando Por su proyecto Muy bien Así que Bendición Y continuamos El baby rock Lo que está pasando Lo que está haciendo Es el BFM El viejo El viviente Todo el cielo ¡Suscríbete al canal!